Música Nosotros hacemos todo el esfuerzo que podemos con regadera y más o menos para poder abastecer a los círculos, los internados. Tenemos reservorio que ahí reservamos el agua, la trasladamos hacia los tanquetos y ahí poco a poco con regadera. Nosotros vamos sembrando, regando y haciendo lo que podemos. Por mucho que tú quieras echarle con regadera, no puede, porque ahí hay 14 canteros de tomate. Imagínate, pasa el día entero regando, 14 canteros nada más de tomate, lo demás no puedes regarlo. El agua es todo, sin agua no hay nada. Esforzándonos, regando a regadera. Nosotros tenemos depósitos allá atrás y con eso vamos trasladando el agua hacia los tanques y de ahí vamos con regadera poco a poco. Vamos regando y así hasta ahora vamos luchando hasta que Dios quiera. Gracias. 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 Gracias.